Esta tarde hay un nuevo giro en el proceso judicial por supuesta corrupción contra el senador Bob Menéndez y su esposa Nadine. Y es que el juez de primera instancia ha decidido hacer dos juicios, uno para Menéndez y otro para su cónyuge. El caso del senador de Nueva Jersey será el primero. Yolanda Vázquez está en vivo en la Corte Federal del Bajo Manhattan. Yolanda, ¿se ha informado por qué se tomó esta decisión? Darlin, Alejandro, definitivamente es una pregunta que todos hacían hoy. Aquí en el Bajo Manhattan, en donde había una gran cantidad de personas al comienzo de la mañana, porque como siempre, pues todo el mundo estaba esperando al senador Bob Menéndez. Cuando se dejó saber que él no llegaría, las preguntas se despejaron, pero en el piso 23 de la Corte Federal. Fue una jornada en la que los acusados brillaron por su ausencia. Solo los abogados defensores estuvieron presentes en la audiencia liderada por el juez federal, Sidney Stein. Varias cosas quedaron claras. Que el caso de Nadine Menéndez fue separado del desresposo del senador Bob Menéndez debido a un problema de salud que ella experimenta. Que el juicio del senador Menéndez empezará el 6 de mayo, como estaba previsto, igual que para los empresarios Fred Davis y para Walhanna. Para Nadine Menéndez, el juez mencionó el 8 de julio como un control day. Es simplemente un día para determinar si la fiscalía y la defensa están listos para comenzar el juicio. Y aunque no se ha dicho cuál es la condición de salud que aqueja la señora Menéndez, sí hubo explicaciones de que será sometida a una cirugía y que su recuperación podría ser lenta. No obstante, tanto Menéndez como su esposa habrían solicitado antes de esta condición de salud la realización de juicios separados. Y para los expertos, esto tiene una razón. Los defensores quieren separar a los defendientes porque piensan que puede perjudicar la defensa de otro defendiente, puede perjudicar la defensa de su cliente. Por eso los defensores suelen pedir que se separan por esa razón. En la audiencia de hoy, el juez también negó una serie de mociones. Y una de esas es que el caso no será transferido a la Corte Federal de Nueva Jersey, como todos los acusados lo habían solicitado. Los expertos explican por qué. Entonces, por razones de no llevarlo a Nueva Jersey, es con la intención de asegurar que el jurado sea un jurado que no tenga prejuicios y que no tenga una cierta predisposición en favor o en contra del defendiente. Y por eso pienso que el juez decidió de no, no se va a mover este caso a Nueva Jersey, se va a quedar en Nueva York, porque el grupo dentro del jurado va a ser una representación más variada que lo que se encontraría en Nueva Jersey. También se especificó cómo se realizará el juicio, que cuenta con miles de hojas de material escrito en inglés, árabe y español. Y como se ha dicho, pues es una gran cantidad de material para evaluar, según ha dicho precisamente las partes involucradas en este tema. Pero coincidieron todos los abogados de la defensa, la fiscalía, incluso el propio juez, que puede ser un juicio que va a durar entre cuatro y seis semanas. Dicen no más de eso. Esto hablamos del primer juicio. En el caso del segundo juicio, ni siquiera todavía sabemos exactamente cuándo será la fecha. También se sabe que las horas de entrada serán muy precisas, nueve y treinta de la mañana hasta cuatro y media o cinco de la tarde de lunes a viernes. En vivo desde Bajo Manhattan, yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo. Muy buenas tardes.